Otro de los humildes trabajadores de las ferias tradicionales que atraviesa por una terrible crisis económica luego de que en marzo pasado, a consecuencia del COVID-19, desplomara la actividad y por ende sus ingresos formales. Juan Antonio Pérez González es originario de Celaya, Guanajuato, pero por azares del destino, hoy se encuentra en José María Morelos solicitando ayuda a la ciudadanía, pues su esposa se encuentra hospitalizada por un accidente, pero requiere de atención. Al parecer, una pequeña cirugía, pero carece de los recursos para pagar esta intervención. El desesperado ciudadano indicó que desde marzo pasado se quedaron varados en José María Morelos a consecuencia del COVID-19 y no genera ingreso por la falta de empleo. El humilde trabajador pidió la solidaridad de los morelenses para poder salir de este bache en materia de salud pública. Su esposa se encuentra internada y requiere de por lo menos cinco mil pesos para poder adquirir insumos médicos y el tratamiento. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.